Estrena este fabuloso Volkswagen Jetta TDI, modelo 2016 en color azul. Este vehículo cuenta con un motor de 4 cilindros, 2.0 litros turbo diésel, transmisión automática, 6 bolsas de aire, pantalla touch, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AM-FM, auxiliar, Bluetooth y reproductor de discos compactos, con faros de niebla, quemacocos y rines de aluminio. Y puede ser tuyo, por 315 mil pesos. Visítanos en nuestra sucursal, ubicada en Avenida San Jerónimo, número 101 Poniente, en Monterrey, Nuevo León.